Sí, una familia que venía de Comodoro Rivadavia, a 200 metros, volcó, no sé las causas tampoco, pero salieron despedidos que iban en el asiento de atrás dos chiquitos. Uno de ellos lamentablemente falleció acá en la guardia, creo que ya había ingresado fallecido. El otro está con un traumatismo de cráneo, cráneo encefálico grave en la terapia intensiva periátrica. Los padres están con algunas lesiones muy leves, que están bien, no están internados. Así que bueno, lamentablemente es el panorama. Se ve que las criaturas tenían los cinturones puestos y fueron despedidos en el vuelco. Y bueno, esto es lo que pasa. El otro pequeño es un nene también, debe tener cuatro años, cuatro o cinco años. Y bueno, ya te digo, está con un traumatismo grave de cráneo, internado en la terapia intensiva. Así que bueno, está el neurocirujano haciendo algunas intervenciones, están los pediatras de la terapia tratándolo, tratando de estabilizarlo. ¿Corre riesgo la vida? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias. 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 Gracias.